Esta es una experiencia que va a enriquecer tu vida. Prepárate para el único evento en Nueva York. Prepara tu mente y tu ser para una vida llena de abundancia. Con la participación especial de... Estela López, coach de vida internacional, biodescodificación, programación neurolingüística, reiki, transmutación consciente. Miguel Santos, mentalista, conferencista internacional, autor del libro El Dinero es Amor. Mente Millonaria. Mente Millonaria. Reserva tus entradas ahora mismo. No te pierdas el evento más importante de este año. ¿Estás preparado para llevar tu mente y tu ser a un estado de abundancia infinita? ¡Te esperamos!